Y ahora es algo de acá muy curioso, que yo nunca lo había hecho. Cuando lo empecé a sacarlo ha sido de otra manera, después vi que hace esto. Bien. Grabando. Hola guitarristas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos un nuevo análisis musical en este canal. Vamos a analizar Mujer Amante de Rata Blanca. Bueno, como gustó tanto el análisis de La Leyenda del Laga del Mago, continuamos con la línea, bueno, el Círculo de Fuego, y continuamos con Mujer Amante, que no puede faltar en el repertorio de Rata Blanca. Un grito afuera, no sé qué onda. Si sos nuevo en este canal, ¿de qué va el video? Bueno, vas a aprender a tocar el tema, porque le voy a explicar todo, y además le voy a tocar lento, incluso los solos, con tabs en la pantalla. Pero además voy a explicar cómo está hecho el tema, la armonía y las escalas que está usando en todo momento, y de manera súper fácil para que se entiende y lo pueda entender cualquiera. Mujer Amante es del disco Magos, Espadas y Rosas, del año 1990. Fue el segundo disco de Rata Blanca. Tiene las dos canciones principales de la banda, que son La Leyenda del Laga del Mago, y esta, Mujer Amante, que son las canciones icónicas de la banda, que no pueden faltar en ningún show. Y sin más preámbulos, vamos al análisis. Bueno, le voy a ir dando play al tema y voy a ir explicando cada parte, no voy a poner muchos segundos del tema, porque salta el copyright enseguida en YouTube, así que vamos a ir haciéndolo así. El tema está en la tonalidad de B menor. El tema arranca con dos acordes. Sol mayor y mi menor. Y después va a si menor. Es un comienzo raro del tema, porque los temas suelen arrancar en su tonalidad, en este caso en si menor debería arrancar. Y arranca en sol y mi menor. Y después va a si menor. Bueno, y arranca la melodía del tema, vamos a darle play. La melodía va arriba del si menor, o sea, ya no cambia más. Empieza la melodía, cuando empiezas a... Eso va todo arriba del acorde si menor. Bueno, y esto es lo que hace la guitarra. Ahí hacen los dobles stops, o dobles notas. Es eso lo que hace. Hace como acá, como una muerta. Bueno, y vamos a la estrofa. Bueno, ahí ya la guitarra hace una base limpia, con arpegios. Los teclados de Ratalanga, como siempre, hacen unos colchones bastante importantes. Es una parte muy importante de la banda, los teclados. Bueno, lo que hace es, si menor, y arpegia algo así. A la mayor. Vuelve a si menor. Después hace. O sea, sol, re, la. Y los grados que está haciendo acá en la escala son el primer grado, el segundo, el séptimo grado, y la mayor. Vuelve al primer grado, el séptimo grado. Y después hace. El sexto grado. Tercer grado. El séptimo grado. Para que el video no se haga tan largo, nunca explico detalladamente de dónde salen los grados. Entonces en cada video te mando a un video mío donde lo explico bien, que es este. Porque si no, serían larguísimos los videos. Bueno, y ahora pasamos a la estrofa. No, el puente. Y ahora pasamos al puente. Bueno, el puente hace dos vueltas. La primera vuelta hace. Luego hace el primer grado. Luego va. Luego hace. Bueno, sigue usando los mismos grados de antes. Siempre estando en la tonalidad de B menor. Son acordes todos diatónicos hasta ahora. ¿Qué quiere decir diatónicos? Que sigue usando las mismas escalas de B menor. Las mismas siete notas de la escala de B menor. Y no está usando ninguna otra. Ahora en la segunda vuelta del puente sigue a usar. Y la parte que usa eso es acá. En el final del puente. Antes del estribillo. Que hace el Fa. Se ha registrado exactamente igual. Pero al final hace el Fa sostenido mayor. O con C menor menor. Que es el dominante. Bien, como siempre explicamos. El dominante. Y que arriba va la escala de B menor armónica. Entonces, en esa segunda vuelta del puente. Los acordes que quedan son. C menor. Si menor. La. Una cosita que hace ahí Sardino. Esto suele agregarlo él. Es, por ejemplo, acá. Eso. Parecido al intro. Decía algo así en el intro con las dobles notas. Para entender eso está sobre la escala pentatónica. De B menor. Y él lo que hace es jugar con. Vamos a ver en el Sol que usa mucho esas cosas. Y ahora sí, vamos al estribillo. 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 Los acordes del estribillo quizás es la parte más simple. Porque hace Si menor. A ver. A ver. Y vuelve al estribillo. Y la base siempre sigue haciendo los mismos arpegios. Por ahí los va variando un poquito. Pero básicamente es eso. Bueno, y al final del estribillo. Lo repite creo que tres o cuatro veces. Y va a este break. Bueno, que lo que hace ahí es. La. Sol. Bueno, y ahora repite todo. Todo una vuelta. Y después al final del estribillo. Va el solo. Los acordes son diatónicos. De nuevo. Sigue estando en Si menor. O sea que lo que va a usar arriba es la escala de Si menor. Todo el tiempo. O la escala pentatónica. Así que siempre va a estar jugando con eso. Vamos a verlo. Bueno, acá tenemos la tabladura. Yo la reglé toda hasta. Tal cual yo lo saqué. Estoy viendo videos en vivo. Para asegurarme de que esté correcto al 100%. O al menos eso creo. Para ubicarnos estamos en la tonalidad Si menor en la escala pentatónica. Está bueno verlo así como en la escala pentatónica. Y agregarle estas dos notas que son de la escala menor. Con la pentatónica ahí. Con esas dos notas completa la escala menor. Entonces lo que hace es. Y ahora hace. Toca solo una vez. Y después. Y ahora hace algo acá muy curioso. Que yo nunca lo había hecho. Cuando lo empecé a sacarlo así de otra manera. Después pivo vi que hace esto. El estira. Y con el logo chiquito toca. La misma cuerda. Yo pensé que hacía esto. Bien. Pero no va a ser. Continuamos. Bueno. Y hace. Hace como estacatos. Es decir, notas cortadas. Le da ese efecto. Hace eso. Y después hace. Termina con eso. Algo que voy a destacar es el final del solo cuando hace. Acá. Esta nota. En esa parte. Observen que está el dominante. Sostenido mayor. Entonces como dije. Va la escala armónica. O. Agrega el si bemol. O la sostenido. Que es esta nota acá. Acá el si bemol. Entonces. Está bueno como ver. Como viene usando siempre la escala. De si menor. De si menor natural. Y cuando. A ver el dominante. Empieza a usar. La escala armónica. Con la nota si bemol. Ahí termina el solo. Y ahora va. A la estrofa. Repite todo otra vez. Lo interesante es que ahora no hace arpegios. Sino que el jardín no va haciendo como una melodía. Si es improvisada. Con una guitarra limpia. Muy sutil. Que va de fondo. Y la guitarra no hace acordes. Ni arpegios. Ni nada. Y ahora. No se va improvisando algo de fondo parece. Así que repite todo. Vale el estribillo. Y va el solo del final. Bueno si te gustó como viene el video hasta acá. Dale ya mismo a suscribirte. Así no te perdes ninguno de los análisis musicales. O lo que estemos. El video que estemos haciendo en el canal. Acuérdate que podes pedir tus análisis. O lo que quieras en los comentarios. Ok. La misma lógica de hoy. Como la escala pentatónica. Acá. Y agrega la nota de la escala decimelor. Y ahora hace una nota pedal. Con esta nota. O sea, la nota pedal es una nota que. Y es eso que está acá. Y ahora hace las dobles stocks. O dobles notas. Con slides. Puedes hacer. Y ahora hace esta parte. Eso es con ligados. Y la tablatura está acá. Bueno y es. Así. Y después empieza a hacer todo ligado. De nuevo. Después hace. Después. Esta es la escala de blues. La primera parte es todo a escala menor. Y ahora. Bueno y ahora de nuevo. Dobles notas. Y nos vamos acercando al final del solo. Lo que está acá es esta parte. Después de hacer esto. Hace. Y ahí va la parte rápida. La primera parte es la escala de la escala decimelor. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Un fade out. Y ahí termina el tema. Bueno amigos. Eso fue el video de hoy. De mujer amante de Rata Blanca. Espero que les haya gustado. Si te gustó. Dale like ya mismo. Suscribite al canal. Activa la campanita. Si no te perdés ninguno de los próximos videos. Gracias por todo. El canal está creciendo muchísimo. Estoy muy contento por eso. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.